Saludos Saludos Profesora Chelin ¿Cómo estás? Espero que se encuentre muy bien Saludos hasta Panamá Vamos a esperar un poco Que ingrese Nuestros seguidores Para Comenzar este interesante Conversatorio Hoy hablaremos sobre un tema bastante curioso Distinto, diferente Interesante Lo que es la Casa de Quincha La Casa de Quincha Que es una herencia Tradicional De nuestro país Hoy Estaremos con la presencia de nuestro amigo El profesor Orlando Barcas Negras Quien nos estará Acompañando Desde Panamá Para explicarnos más Un poco más sobre Estas obras arquitectónicas Que tienen un detalle Sumamente especial Espiritual E importante Para dar inicio a este conversatorio La Embajada de Panamá Agradece a cada uno de ustedes Su presencia Y los invita A mantenerse con nosotros En vivo Para conocer más de este detalle Sobre las Casas de Quincha De parte del señor Embajador Juan José Amado de Horacio Un saludo cordial para todos Vamos a proceder a invitar Al profesor Orlando Barcas Negras Para que nos comente Un poco más Sobre este interesante Tema Buenas tardes Estimado profesor ¿Cómo está usted? ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes Profesor Abimelec Muy bien Contento de poder compartir Con todas las personas Que nos están viendo Tanto en Panamá Como a nivel mundial Este conversatorio Específicamente dirigido Para una forma de docencia En el tema de la Vivienda vernacular Panameña En ese sentido Las Casas de Quincha Específicamente Claro que sí Nosotros Para nosotros Es un placer Tenerlo Aquí De forma virtual Para dar Esta docencia Sobre lo que es La Casa de Quincha Una obra arquitectónica Muy especial Que pronto Nos podrá explicar Un poco más De qué es Lo que conlleva Y todos estos detalles Que la hacen Única Única Y que bueno Que Panamá Goza De tener Estas obras Arquitectónicas En su territorio Eh Profesor Para comenzar Me gustaría Que nos hable Un poco De usted Háblenos un poco De ¿Quién es Orlando Barcas Negras? A ver Bueno Orlando Barcas Negras Es una persona Común y silvestre De raíces santeñas Nacido en Ciudad de Panamá El cual Viví parte de mi vida Entre Panamá Y el campo Entonces Pude Observar Ver Y vivir Ciertos Elementos De comportamientos Sociales Del hombre del campo De Muchos tiempos atrás Cosas que en el tiempo Han variado Y han cambiado Eh Vivo Bueno Estudié Derecho y Ciencias Políticas En la ULASIC En su momento Este También Tengo otros cursos A los cuales Eh Forma parte De mi Pensum educativo Estoy muy Metido En el tema De la vida Del hombre del campo Orientado A la parte De derechos Humanos Pero más todavía Con el tema Del derecho Cultural Campesino Que ya Forma parte De derechos humanos Y tiene que ver Entonces ya Directamente Con esta región Y otras regiones Dentro del mundo Del campesinado Entiendo Bajo eso Entonces también Eh Tenemos estudios Y análisis Hechos de De lo que se tiene Que ver En la rama De la antropología Con la O la etnografía Que forma Parte De De la Todo hecho Se documentaba Pero ahora Gracias a la Magia De la Tecnología Los hechos Se pueden Documentar Y allí Donde está La riqueza Cultural De poder Dejar El legado De aquellas Personas Que están Haciendo Un trabajo O han Hecho O han Dejado Una huella Y que Ese Saber Al quedarse Por lo menos Documentado En una Otra Forma Sirve Para las Proximas Generaciones Y ahí Donde está La riqueza Cultural De esta Parte De la Antropología ¿No? Que viene Siendo La etnografía Y la Otra También Entonces Como Investigador De folclor Por todo El tema De la Documentación Porque el Folclor Es tan Variado No es Solamente Baile También Es Conocimiento Es Música Es Indumentaria Es El tema El tema Espiritual O sea Muchos temas Por lo cual Entonces Hay que Documentar Y clasificar Para mantener Viva Sobre todo Vivo Eso que se habla De la memoria Histórica Que es Exactamente Ese legado Que esas personas Que lo saben Pero como no se les Presta atención Se mueren Y se lo llevan A la tumba Por eso Que hoy día Es importante Que toda persona Que tenga un celular Y vea a alguien Que sepa algo De cualquiera Cosa De tema De folclore Y no solamente De Panamá Sino de todo el país Lo grabe Y lo suba A las redes sociales Porque ese es un material Importante Que si esa persona Se va Por lo menos Queda su legado Y lo acordamos Claro que sí Profesor Bueno aprovecho el espacio Para saludar A las personas Que nos siguen A las personas Que nos están viendo En estos momentos Tanto de Costa Rica Panamá Y de otras latitudes Del mundo Muchas gracias Por estar aquí Vamos a aprender Hoy un poco más Sobre lo que ya El profesor Nos ha mencionado Las casas de quincha Y para eso Voy a comenzar Con la primera pregunta Bueno ya le pregunté Quién es usted Pero ahora vamos Directamente al tema Quiero que nos Dígame usted Antes de iniciar Yo sí quiero hacer La presentación De que yo no soy Experto En esto Yo aprendí Sobre esto Mira Porque me metí En casa de quincha Porque hace como Quizás 18 20 años atrás Por allá En Macaracas Específicamente En el área De Llano de Piedra Iba pasando Yo por allí Y veo una señora Mayor Viejita Afuera en la calle Y se veía tristona Y yo pasé Y la vi llorando Y le pregunto ¿Por qué está llorando? Y ella me dice En aquel momento De que ella está llorando Porque Le están tumbando Su casa Y en esa casa Hay mucha historia Detrás de ella Eso a mí me caló En aquel entonces Claro Yo había visto En casas de quincha En diferentes momentos Y eso Me llegó al alma Y dije Con el tiempo Y con los años Me he acordado De ese hecho Y he dicho Ey Ven acá Las casas de quincha Tienen historia Y hay más allá De lo que la gente Piensa detrás de ella Detrás de su fachada Detrás de su construcción Entonces Yo lo que sé Lo debo A que he investigado Y hablado Con esos poseedores Del conocimiento Que así se le dicen Aquellos maestros Que todavía quedan vivos Construyendo las casas De quincha Ya muy pocos Hay un muchacho joven Aquí mismo El profesor Manuel No, Manuel Córdoba Manuel de Córdoba Que él Él puede hacer casas De quincha Sí Él es de la nueva generación Pero La verdad Que Que Él construyó La casa de quincha Pero después de él El único Que queda activo Activo Construyendo casas De quincha Es mi maestro De obra Y amigo Francisco Chico Vergara Que hasta este año Construyó La casa número 87 Oiga Le enviamos un saludo Un saludo cordial Al maestro Francisco Chico Vergara Poseedor del conocimiento Activo El último Que nos queda activo Entonces Yo lo que sé Es gracias A que he hablado con él He hablado con Con Roca Roquita De Santo Domingo Las Tablas He hablado con tres señores más Que ya han fallecido Uno de Macaracas Otro de Otro señor Que estaba en Chitrés Que murió ya también Y uno de Tonosí Que en su momento Eran maestros de obra Porque así se le llama A estas personas Pero bueno Vamos ya a las preguntas Porque si me dejan Entonces Me estén Me estén Claro Bueno Ahí mencionó Nuestro amigo Manuel Córdoba Aparte de Artesano Músico También Gran Ejecutante De la mejorana Esto cabón También lo confecciona Cosedor del conocimiento Un talento joven Exactamente Que ahí es donde va La importancia De que se puedan Conservar este tipo De tradición De conocimiento Que sea Exactamente La transmisión Lo importante De compartir El conocimiento ¿Verdad? Y En efecto Haciendo uso De la tecnología Que es muy Muy Ayuda demasiado Entonces poder Llevar esas cosas Y que trasciendan En el futuro Eso es excelente Bueno profesor Quiero comenzar Preguntándole El origen De la casa de quincha Una pequeña introducción Del origen De donde Nace esta casa De donde viene Cuál es el El espíritu Que tienen Este tipo De confecciones Yo no estaba vivo Cuando aquel entonces Pero si hay registros Escritos ¿No? Claro que sí La casa de embarrada Es una técnica Que se utiliza Desde hace Cientos de años Atrás ¿No? Muchas Pobladores En el área Del África En aquel entonces Utilizan La construcción De lo que es La tierra Como sistema De vivienda ¿No? En América Para tiempo De la conquista Cuando los españoles Vinieron Ya que había Construcciones De quicha Pero tipo Choza Embarrada ¿No? Es interesante Esta parte Porque históricamente Hay documentos Que hablan De que ellos Cuando llegaron Desde Santa María La Antigua Del Darien Y venían Al recorrido Hasta esa A esta área De azuero Ellos vieron Diferentes tipos De construcciones De chozas Y en ese caso Embarrada Pero hay otros Documentos Que hablan De que Ese tipo De vivienda Cuando ellos Estaban Establecidos O viviendo De las pencas Que estaban arriba ¿No? En ese sentido Las chozas Era tipo de paja En algún momento Arriba Tenían muchos Animales Alimañas Y eso Y polillas Caían Y se les comía La ropa Y todo lo demás Entonces Asumo Que ellos Ante esas Vicisitudes Entonces Trajeron El sistema Entonces De entejado Y el sistema Constructivo De esqueleto Para soporte De peso De las tejas En su momento Pero claro Revestido Con lo que es La tierra Para lo que son Las paredes El rey El rey De España En aquel momento Hace Una cédula Una real cédula En donde habla Que todos Aquellos asentamientos Que se establecieran En tierra firme ¿No? En estas regiones Tenía que hacer Las construcciones De acuerdo Al clima De acuerdo A la situación Sea de Sea de Era de ladrillo Fuera de madera O fuera de Quincha O barro Entonces ya Desde aquel entonces En tiempo de la colonia Ya había un tipo De disposición Real Para el tema De las construcciones En los asentamientos O las poblaciones Que se establecieran En ese entonces Entonces Ahí entonces Viene Esa parte Histórica En donde Bueno Utilizaron La parte De la construcción De lo que fue La embarra De la pared Con un soporte De peso Que pudiera Reemplazar En ese sentido En la construcción Lo que era El techo De los indígenas Lo que era La choza Y utilizar Esta tecnología O esta forma De construcción De allá De Europa Que era Con las tejas Que hoy conocemos Con el nombre De tejas Coloniales Claro Entonces Eso es muy importante Quiere decir Que esto Viene De la época Desde la época Colonial Claro que sí Muy antiguo Y surge Por una necesidad De la sociedad Del pueblo Cuando hablamos De las necesidades De los pueblos Sí Cuando se establecen Las poblaciones O los asentamientos Ya entonces Las unidades De vivienda Estaban construidas De acuerdo A los parámetros De aquellos momentos Y qué mejor En estos lugares Porque Algo muy importante Acá en esta región Se construyó Con el tema De la tierra Y el tema De la madera Porque era lo que había A mano El calicanto Ojo Que es un material De construcción Que sabemos Que en Ciudad de Panamá Hay Muchas de las construcciones Están en piedra Y calicanto Pues que es el material O sea Ya Eso perdura más En el tiempo Y era una forma Especial De construcción Pero acá En el campo Cambió Entonces Esa técnica De construcción De los indios O de los indígenas Se utilizó Entonces Para hacer Una casa Tipo Colonial Por utilizando Diferentes técnicas Y esa es la parte Importante Y cultural Que nosotros Tenemos una casa Que tiene alrededor De cuatrocientos Quinientos años Bueno Desde que Los primeros Asentamientos En esta región Y Este A diferencia De la piedra La piedra Queda en el tiempo Pero una casa Hecha de tierra Ella con el tiempo Se va Desboronando Los materiales Se van pudriendo Porque es madera ¿No? Y se tumba Y se vuelve a hacer Por eso No hay casas De quincha De trescientos años Aquí en Panamá Pero si hay Unas Se habla De Guarare Que hay unas casas De casi Rosando Los doscientos años Sí Ya doscientos años Es una edad Sumamente amplia Amplia ¿No? Y mucha razón Porque son Elementos De la naturaleza Y bueno Lo que hay La naturaleza Vuelve a ella ¿Verdad? Profesor Bueno Sabiendo esto Ya esta Bonita introducción Interesante introducción Hablan un poco Sobre el tema De las localizaciones Unidas a las ventas Que más Usted mencionó Algo muy Bastante Que el rey Los reyes Entonces Establecían El lugar Donde se construía 15 Déjame apuntar Lo que me acabo Acordar Alfonso 15 15 16 15 16 Bueno El nombre El número No importa Pero que el rey Alfonso de España En la real En la real cédula No me acuerdo Cual número Escribía Pues que cuando Los pueblos Se vayan a hacer Los asentamientos Establecerse En el nuevo mundo Tenía que hacerlo Bajo ciertos parámetros Y los parámetros De construcción Hablaba hasta Una cuadrícula De dameros Que tiene que ver Con la disposición De las casas Las avenidas Las calles Igualitos Que así como En Europa Por eso que Vemos Que las construcciones Acá en el área Específicamente En el área Del campo Está La iglesia La plaza Las calles Y todo casi Igualitas Igualitas Que fue En aquel Entonces A nivel De disposición Real Y se siguió Con las siguientes Generaciones Entonces Ya De aquel Entonces Había una forma De disposición Y entre esas La construcción En quincha Para asentamientos Perfecto Era un patrón Que mantenían Para la realización De este tipo De construcciones Así mismo Ahora bien ¿Qué parte Conforma Una casa de quincha? ¿Cuál es una parte De la casa de quincha Propiamente? Antes de eso Quiero que sepa Que Para construir Una casa de quincha Existe Un saber De los señores Bueno Voy a contestarte Esa pregunta Porque Hay una pregunta Que tiene que ver Con las localizaciones Unidas al aspecto Climático Que me lo preguntaste Primera vez Y esto es Entonces La localización De la casa De quincha En Panamá Construida Tradicionalmente Como los viejos De antes Esos señores Que solamente Ver el terreno Decían Sí o no Pero tenían Un tipo De conocimiento Específico Que era El saber Heredado De transmitido Generación Generación Que la casa Para construirse Lo que eran Las puertas Principales ¿No? O lo que era En la parte De frente De la casa Tenía que estar Mirando Hacia el sol Cuando Nacía el sol O sea En lo que era El nacimiento Del sol La salida Del sol Lo que es El portal Tiene que mirar Al sol Así se habla Mirar al sol Y eso Es muy importante Porque El sol sale Al frente De la casa A medida Que va subiendo En el día Va subiendo 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 En el cénico Punto central Que es mediodía Toda la radiación solar Da hacia abajo Y así Al momento De ocultarse Va hacia atrás Y a medida Que el sol Va cayendo La temperatura Va aminorando Pero este efecto Del sol En la salida Los viejos de antes Sabían Que la posición De la casa Con respecto A la salida Del sol Tenía que ver Mucho Con la circulación Del aire Interna Dependiendo La época Del año Porque venía Viento norte O viento sur Y eso Hacía que Dependiendo De la posición De la casa Siempre mirando Al sol Esa brisa Entrara Y refrescara La casa Ese conocimiento De la posición De la casa Con respecto Al clima Era importante En aquel entonces Y la mayoría De casas de Quinchas Siempre se ha construido Mirando Hacia La salida Del sol Hacia el poniente Hacia el poniente ¿No? Sí Hacia el naciente Perdón Naciente Porque poniente Es el trato Entonces Ese aspecto Climático Ha sido importante Los viejos De antes Sabían Que el movimiento De la tierra Con un movimiento De la rotación De la tierra Con respecto Al sol En la trasladación Hacía cambios Climáticos Internamente En esta área Y eso hacía Que se refrescara La casa Tanto así Que hoy día La arquitectura Moderna En la parte De la Arquitectura Que tiene que ver Con La arquitectura Climática No Es Arquitectura Bioclimática Ok Ellos Dentro de los estudios Pudieron concluir Que la salida Del sol Con respecto A cualquier construcción El frente De la casa Es lo conveniente Para poder tener Un mejor clima Interno Pero nuestro viejo De antes Nuestro antepasado Lo sabían Si ni siquiera Estar en la modernidad Entonces Ese conocimiento Ancestral Transmitido A generación A generación Es rico Y se transmitió Pero casi Se está perdiendo Porque no se están Haciendo casas De quincha Y los pocos Que saben No hay a quien Transmitírselo Entonces ahí Donde está El peligro Todo esto Si Bastante interesante Eso Provisor Entonces Esa parte Tradicional Esa parte Mística Que tiene La confección Y que pasa De generación En generación Ese conocimiento Que está Actualmente En peligro De extinción Podremos decir Como usted lo menciona Hay pocas personas Que ya se dedican A la construcción De estas casas Muy pocas casas De quincha Se construyen En el año La industria Del cemento Le hizo un daño Hay varios factores Que influenciaron A que las casas De quincha No se construyeran Porque si Acordamos En el pasado En los campos No había luz Y no había acceso Al agua Entonces estaban Los pozos Y muchas casas Al no tener Agua Ni sistema Interno De tuberías Los servicios Estaban afuera O eran de hueco Y se alumbraban Con guaricha Entonces cuando llega Un poco la modernidad Se empiezan a construir Casas de cemento Con todas esas ventajas De la pluma El grifo El sistema De agua El sistema De la electricidad O sea En calidad de vida Mejoró A las personas Entonces El que contenía Una casa De cemento Miraba la casa De quincha Y decía La casa de los pobres Y así se fue Llevando De generación En generación Esa parte psíquica Esa parte Que influenció En el psiqui Que decía De que Esas eran las casas De los pobres Claro Porque no había El acceso A ciertas cosas Pero Con el tiempo Hoy día Se pueden hacer Y las casas de quincha Que se han hecho Se les puede construir Todo eso Pero eso Nada más Como un tema De De la parte psicológica Que influenció A que las casas de quincha Se dejaron Ahora También otros aspectos Como el tiempo De construcción Que las casas de quincha Nada más se hacen En verano En cambio Las casas de cemento Se hacen En cualquier época Del año Nada más se hace Fundación ¿No? Y se va tirando Para arriba Pero quincha No Quincha es un proceso Establecido Artesanal Tienen muchos pasos Antes de empezar A hacer Lo que es El cuadrar La casa Lo que es La parte de abajo El cuadro Ese del piso Es conseguir Los materiales Y para Pero yo creo Que en eso Vamos más adelante Dentro de lo que Te tengo que comentar ¿No? Sí, por supuesto Profesor Vamos a entrar Al tema De la parte De la casa de quincha Pero antes Aquí Nuestro seguidor Edilmys83 Pregunta Lo siguiente ¿Qué papel juega La luna En la selección Del material natural Para hacer Las casas de quincha? La luna juega Un papel Importante No solamente En lo que es Las casas de quincha Hasta en el comportamiento Del hombre Del ser humano Hay una cosa importante Mire que Hay un video Hay algo que voy a sacar Más adelante Que tiene que ver La luna En la siembra El efecto de la luna En la siembra En la diferente fase De la luna Que se puede sembrar Si es de De Algún tipo De siembro abajo O es arriba Fuera de la superficie Y la luna Influencia En todo eso Aunado eso Esto que está aquí Es lagado Es la cañaza verde Que utilizamos Bueno Que se utiliza Más moderno Para la construcción De casas de quincha Esto que está aquí Podría siendo Como un bambú El bambú amarillo Pero este es verde ¿Qué pasa? Cuando la luna Está en menguante Que es específicamente Lo que se recomienda Para cortar Cualquier tipo De De lo que es Vejusco Tejido O madera Se habla De que tiene que Cortarse en menguante ¿Por qué? Porque todos los líquidos Todos los líquidos Que están En la madera O llámese también En esto Lo que es La gadua Interno O están arriba O están abajo ¿Qué pasa? En el momento Del menguante Todos los líquidos Que es la savia Hablemos de la savia Científicamente hablando La savia está Abajo Fuera Del material Entonces Cuando usted lo corta Usted corta Un material Sin alimentos Para los comegenes ¿Por qué? Porque al no tener Líquido Él cuando se seca Se vuelve sólido Entonces Cualquier tipo De animal O comegen Al morder Es una piedra Lo que está mordiendo Por eso que Estos materiales Se curan Al cortarlo En momentos De luna Menguante Y no solamente Menguas También en marea Baja ¿Por qué? Porque la presión De la luna Hacia la tierra En el momento De que la tierra Este de acuerdo A la cercanía De la luna Hace que la marea Suba o baja Al bajar la marea Entonces Ahí baja Completamente La savia Que tiene Cualquier material De madera Para los insectos Y para el comegen Y por eso Que es importante Que se corte En menguante Y por eso Los viejos de antes La cortaban En menguantes Y en marea baja Ese conocimiento Bueno Trandensal Esencial De nuestros antepasados Tramitidos Generación Generación Hoy la ciencia Puede decir Que es así Pero ellos Ya lo sabían Ya los viejos Lo sabían Porque se lo Tramitieron Y transmitido Y transmitido Y transmitido Pero ya hoy La ciencia Usted busca en Google Efecto del menguante En la madera Para cortarla Así mismo Y usted va a ver Que le va a decir La savia En un momento dado Los líquidos internos Se salen Aquí casualmente Frente de mi casa Hace un mes Estaba En menguante Estaba haciendo la cerca Y estaba cortando Tenía que cortar Porque Para la cerca Es sinuelo Es árbol de sinuelo Que estaba demasiado alto Lo cortamos Para ponerlo En la cerca Y cuando se corta Mi amigo En menguante Ha empezado A botar agua Como si fuera un manantial Yo nunca lo había visto Lástima que no tiene El celular cerca Porque eso Reafirma todavía La parte esta De la extracción Del líquido En un momento dado En menguante Eso le salió agua Como ustedes no tienen idea Yo me quedé Maravillado Porque entonces Ese saber De los viejos de antes Con referente A la savia Para cortar la madera Y construir Estas casas Entonces es importante Por eso es que Cuando se hace Cualquier tipo de construcción Con madera Usted ve que Con el tiempo Le cae Porque no está cortado En menguante Pero cuando está En menguante No necesita Ningún tipo De producto químico Para preservar La madera Claro Miren que importante Eso Yo creo que Cualquiera de nosotros Hemos ido Donde nuestros abuelos O personas que tienen Poseedores de conocimiento Y hemos visto Materiales Generalmente madera Que tienen Años Una cantidad de años Exorbitante Bastante asombroso Y están intactos Sin comejen Sin polillas Sin ningún tipo De enfermedad Puede deberse A este tipo De técnicas Que nos han comentado Esta casa Es un ejemplo Ahí están preguntando Si lo mismo Para la penca Si todo producto O material Que sea de la naturaleza De árbol O arbocio Menguante Es más Hasta se habla De que animales Que nacen en menguante Salen buenos Muchas personas También hacían Hacían sexo Hablándolo así Lo viejo de antes En tiempos menguante Hablaban de que También tenía Eso que ver Para el momento De los hijos Y se habla también De personas Que nacen en menguante Son una persona Tan fuerte Y trabajadora Que Que tiene que ver Mucho el tema De la mengua De verdad que sí Un saludo Aquí para la profesora Nelly de León Igualmente para el profesor Rogelio Replicador Que nos están viendo Muchas gracias Por sintonizarnos aquí Bueno Ahora Las partes Hablábamos de la parte De la casa de quincha Bueno La parte de la casa de quincha No son muchas Está Vamos a empezar Desde la parte del techo Está La parte central Que es una Una vara Una madera Que va de extremo A extremo En este caso Dependiendo Siempre En este caso En el primer cajón O Algunos de los cajones Siempre hay una Una parte Superior De la casa Dentro de lo que Es el tema De la construcción ¿No? Está Las anfaldas Que bueno El caballete Es la parte central De la casa Superior Una Vamos a ver si puedo Vamos a hacerlo Con Un ejemplo A ver si puedo Ver aquí Mi mano Para ver ¿Dónde está mi mano? Déjeme ver si puedo Discúlpeme Pero Vamos a hacerlo Gráfico Esta parte Superior Es que no veo Mi mano Ahí lo vemos Ahí lo vemos Perfecto Bueno A ver Esta parte Superior Que está aquí Que ve Con la línea Verde La línea Verde De la casa Eso se llama Caballete Ella va De extremo A extremo ¿No? Que es Es la que sostiene O el punto Central Es el central De peso Para lo que son Otra de las piezas Que se llaman Anfalda El caballete Es como decir El esqueleto Central En donde Se asientan ¿No? Las otras partes Para el techo O las tejas Que van Hacia abajo El caballete ¿No? Es el esqueleto Central Ahí siguen Las anfaldas Que vienen siendo Otra madera Que va En esta forma ¿No? Una Una al lado De la otra Que ellas Cumplen su rol Que es para Cuando se va A resistir El peso De las tejas Coloniales Después siguen Otras piezas Que se llaman Tiras ¿No? En ese caso Las tiras Son las que Resisten más todavía El peso De las tejas Coloniales Díseme pues La teja Las tejas Las tengo por allá Ahora Las buscaré Después sigue Otras piezas Que son Llaman Que se llaman Las cadenas Que en este caso Esto se le llama Primer cajón Al área De la sala De la casa ¿No? La 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 Cadena Vendría siendo Para ver si me puedo ver Aquí ¿No? Acá A ver Las cadenas Aquí está Están viendo Esa Esa madera Que cruza De extremo A extremo Aquí De un lado al otro Sí, claro La estamos viendo Cadena Eso es para Amarrar Que en un momento Las paredes No Que está A los lados Las paredes No se vengan Hacia adentro O sea No se cierre La casa Y ya lo que la mantiene Es Amarrada Eso se le llama Cadena Esa es otra parte De la casa Existen Existen otras Piezas De la casa Como Como esta Que son las vigas ¿No? Las vigas Que vienen de arriba Para el peso Soportar el peso De la casa Como están viendo Allí Esto es una Esto es una Viga ¿No? Y existe otra pieza Que se llaman Horqueta Que son Piezas de madera Del árbol Macano Que es como esta Que se corta Para soporte De la casa Como están viendo El soporte Allí arriba Claro En donde están Las piezas esas Bueno Esto es otra Y en este caso En este caso Las horquetas Son para las esquinas ¿No? Para Las partes centrales O al centro De la casa Entonces van los pilares Con una pieza Que se llama Zapata Como la que está Allí arriba La verde Esta Para ver Si me veo Esa pieza verde Que ven allí En donde está apoyada Esta viga Que está aquí Bueno Eso se llama Esa es otra Pieza O parte De la casa Hay otra Parte de la casa Que se le llaman Pie amigo Que es la del soporte Este que está aquí En esta esquina Esa que va subiendo Y cruzado Todavía no sé Por qué le llaman Pie amigo Pero esta es Fundamentalmente Parte de la casa Internamente Aunque todavía Quedan las puertas Vamos a ver Si puedo Explicar aquí En este caso Están viendo la puerta Esta puerta Tiene 102 años Era de la familia Arbeloa En Guararé Esta pieza Pero Acá Vamos a esta acá Vamos a la otra De acá En este caso Estas piezas Que están aquí De la casa El marco De puerta Que estamos viendo Que es el marco El marco Esto donde va La puerta En su momento ¿No? El marco De puerta En el tiempo De antes Le llamaban Vergüenza ¿No? La gente Del tiempo De antes Pero todo esto Que está aquí Forma parte De la casa Junto A la celosía Que vemos acá Tradicional Esta puerta Tiene más de 70 años Y todavía Era de Melqui Culebrilla De la casa De Melqui Culebrilla Esta puerta Que está aquí Siempre Generalmente Las casas De quincha Tradicionales Han tenido Puerta Doble hoja Se le llama Doble hoja Porque abren En esta forma Una forma Tradicional Heredada De España Y aparte De hecho Mozárabe Partes De la casa De quincha Ah Bueno También El área Del portal ¿No? Otra de la De la parte De la casa De quincha En este sentido Que se hace Que es el medio Techado Que está afuera De las Puertas En donde uno Puede estar Tranquilamente Recibiendo Las visitas Profesor Nos hacen La siguiente Pregunta ¿Dónde? Esto no más Referente Sobre las Las piezas O las partes De las casas De quincha Pero ya mostrado Gráficamente ¿No? Para que sepan Claro Nos están preguntando ¿En dónde Queda la casa? Ya La Licenciada Nelly León Contestó Que es Ubicada En el Cesteadero Esa es Su vivienda Para la que No saben Es la vivienda Del profesor Una casa Que tiene Mucha Mística Tiene Mucha Traición Y herencia Por el tema De puertas Datan de más De cien años Bueno Quiero que sepas Que esta casa En este sentido Esta casa La construí En base En mis Investigaciones Esta vendría Siendo como La cerecita Del dulce ¿No? De mis Investigaciones Sobre las Casas De quincha Al yo Construir Esta casa Quien viera Esta casa Dijera Yo quiero Una casa De quincha Y el efecto Ha sido Así Porque muchas Personas Que han visto Ya después De construir Mi casa De quincha Se han construido Cuatro Cuatro Más Y hubo Una casi Parecida A esta Pero un poquito Mira lo importante Es construir La casa Mi casa No es Como el tiempo Antes Bueno ahora mismo Porque yo todavía Estoy en construcción Pero mi casa Tiene luz Y tiene agua Interno Toda La línea De luz Interna Para el cableado Tomas corrientes Y baños O sea Se puede hacer En ese aspecto Por eso que la construí Porque viene siendo Como para tratar De rescatar Esa parte De conocimiento De los viejos De antes Hay un tema Por lo menos El tema De los portables Cuando las viviendas Están contiguas O pegadas Y también El tema Cuando están Aisladas Coménteme Cómo Lo que pasa Es que en el tiempo De antes En los campos Había gente Con plata Y había gente Sin plata ¿No? Generalmente La gente Que tenía Algo de dinero Hacía las casas Más o menos Como esta Ahora Se puede hacer Una casa así Porque hay más Más facilidad De conseguir Pero Una casa Como esta Ancha Con muchas Varias puertas Era O era La persona O tenía mucha plata O vivían Hermanos Contiguos Entre cada Una Cada uno De los cubículos Cada una De las partes De esa casa ¿No? Ese es un En un sentido Y la otra Es que cuando Era una casa Apartada En los campos Era una casa Un poco más chico Que esta Y con un solo Portal O sea Portal largo De familia Adinerada O hermanos Juntos Portal corto Ya una sola Familia En el campo Y que las casas Ya estaba Una lejos Y otra cerca Claro Perfecto Ahora Bueno En el tema Mire No has hablado Tanto de la casa De quincha De las partes De estos elementos Que son naturales ¿Cómo se hace Con el tema De la presión El peso La resistencia Al peso Porque las tejas Coloniales Son pesadas Bueno Es que ahí viene El conocimiento Ancestral En ese caso Hay dos factores Que inciden En la casa De quincha Que es Las fuerzas Del viento Y la gravedad No La fuerza De gravedad Tiene mucho Que ver En ese aspecto Y En ese tipo En ese tipo De De idea Pues La presión De arriba Hacia abajo Tiene que estar Representada Con unos cimientos Muy fuertes Aquí tengo un escrito Que habla sobre eso En donde dice Que la transmisión Del peso De la estructura Del techo Que sostiene Las cubiertas De tejas Al suelo Se hace por medio De vigas De madera Horizontales Que fue lo que le enseñé Hace un momentito Que se conoce Como en tu nombre Con Con Que es otra Otro de los nombres Que se le llaman A las piezas Y estos dos elementos Transmiten el peso Diferido A los horcones Que los horcones O la horqueta Es lo que le enseñé Que son cuatro En las esquinas ¿No? Dentro de eso O los horcones Y que se le llaman También Elementos Verticales Cuya cabeza Interior Se entierra En el suelo Que está Hacia el piso ¿No? Y hace las veces De cimientos En otro tipo De construcciones Generalmente Dichos horcones Son de madera De macano En este caso De macano Es dura Y resiste A la humidad Del terreno Aquí quiero hacer Un Un paréntesis Todas las piezas De Que se entierran A la tierra De madera Se les mete Una estilla ¿No? En este caso Una estilla De madera Casualmente Macano Que cumple una función Al estar enterrada El macano Lo que hace Que cualquier humedad Que está alrededor La absorbe Y no deja Que la humedad Pudra la pieza Conocimiento De los viejos De antes ¿No? Entonces Esa estilla ¿No? Que se le pone allí Casi se le pone Casi se le pone A todas las piezas ¿Qué más? Entonces Todas las piezas Que están alrededor Son las que soportan El peso Y están hechas Específicamente Para que soporten El peso De la estructura De lo que viene Del techo Porque Una vivienda Hecha con Con teja Pesa demasiado Claro que sí Ahora Vamos a ver El tema De las paredes Hablemos sobre Las paredes El repello Que tienen Sí ¿Verdad? Bueno Las paredes En ese momento Las paredes De las casas De Kicha Están hechas Generalmente Bueno En el tiempo De antes Se ponía Caña Brava O de varita ¿No? En forma De horizontal Pero con el tiempo Vario Y se le pone Tira De esto Que vemos aquí Que vendría Haciendo la cañaza Verde Se corta Por lo menos Dependiendo del diámetro Si es un diámetro Si es una de 6 pulgadas Se parten 4 Si es una De 4 pulgadas De diámetro Se parten 2 Cosas De hacer tiras largas ¿No? Para lo que es El soporte de la pared Que en su momento Cuando Entre tira Y tira Que se haga En su momento De amarre ¿No? Para lo que es La pared Y embarrarse Poder hacer Entonces Un cuerpo Resistente O un esqueleto Resistente En ese aspecto Y Junto también A A A esta parte Lo que es El amarre Por medio Del barro Cuando se Introduce Entre Una abertura Y otra Hay un movimiento Que se hace Entre las dos personas De que Cuando el barro Se lleva Entre medio De las cañas De las cañas O las tiras ¿No? El barro se lleva Hacia abajo Y se aprieta Cosa tal De crear Una consistencia Eh Profesor Ya habló Del barro Nos habló Del barro De la utilización Del barro Ajá La tierra Para este barro Tierra Una tierra especial Ahí Ahí sí La tierra Para embarrar No es cualquier tierra La tierra Para embarrar Tiene que tener Varios elementos Específicos Entre eso Es que tenga Arcillosidad Y algo De arena Para poder Llevar Hacer una consistencia En la tierra Porque si la tierra No tiene Arcillosidad No tiene Esa Eh Se me fue el nombre Esa elasticidad ¿Por qué? Porque el barro Está húmedo Es una cosa Pero cuando se seca Se va Aprestando Entonces esa elasticidad Si no es homogénea Lo que hace Que crea Eh Aberturas O grietas Entre Entre las paredes Y entonces hace Que 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 la construcción No sea buena Entonces elementos Específicos De la De la tierra Tiene que tener Eh Eh Arcillosidad Y elasticidad Dentro de ella Y es un pago De arena Por eso que no es Cualquier tierra Que Se Saca Y generalmente Antes la tierra Para embarrar Era un tipo De tierra Algo blancuzca Yo recomiendo Usar tierra De la candelaria Porque yo hice Dieciocho pruebas De suelo En diferentes áreas Donde se sacaba tierra Y en base A los A A los comentarios A las historias Que hablaban señores Que siempre decían Que la tierra De un área Específica De la candelaria Era la mejor tierra Para embarrar Cuando se hizo La prueba científica De laboratorio De suelo La tierra De la candelaria Tenía todos los mejores Niveles del mundo Tanto así Que la tierra De la candelaria Allá Acá En la provincia De los santos Candelaria Pertenece a Pocris La tierra Esa Se moja Se vuelve cemento Esa tierra Usted la moja Y la aprieta Se vuelve cemento Entonces Ahí viene Esa parte Buena Buena De Por tierra Oiga Excelente Profesor Lo que nos ha comentado Mire Nos hace una pregunta Bastante interesante La pregunta viene De las polleras De Panamá Dice ¿Los programas De arquitectura Enseñan este tipo De construcción De manera práctica O en los técnicos De construcción Se enseña No, no, no Esto no se enseña En la universidad Arquitectura Ni ingeniería Esto no se enseña Pero hay un grupo Importante De personas Dentro de estas ramas Profesores Que están investigando Sobre este tema Yo tengo Con ellos Y Esto le haría Algo de De justicia social A nuestras casas Embarradas Y crearía Conciencia Que para que el que Tenga la casa de quincha Sepa el valor Que tiene Cultural Histórico Exactamente Exactamente Mire, hemos hablado De todo De la estructura Del techo La palabra cohesión Sí, la palabra cohesión Es elasticidad Cohesión Claro que sí Esa es la palabra Yo no soy Arquitecto Yo no soy Ingeniero Yo investigo Para poder llevarle Esa palabra De comprensión A las personas Que no conocen Este tema Y poder decirle Ey, la casa de quincha Científicamente Es así Para que crea Crea un poquito De conciencia Y ame Las casas de quincha Claro que sí Nos llega la pregunta Profesor La licenciada Nelly Nos hace otra pregunta Si no hay Si no se consigue La tierra en la Candelaria ¿Dónde más podemos Conseguirla? Mire, dice allá En el oeste ¿Cuál podría ser Entonces estas cualidades? Hay que ver la tierra Hay que ver la tierra Para saber Había señores Que nada más Con solo hechos De ver la tierra En aquel entonces No se mandaba A ningún lugar Esta es buena Esta es buena En Panamá En Panamá Hay tierra En diferentes lugares Pero hay que Hay que buscarla Hay que buscarla Entonces eso Nos recuerda Que esta tradición Debe Perpetuarse Debe mantenerse En el tiempo Porque bueno Ya como usted dice Son los señores Que tienen el conocimiento Pero no nos hemos Acercado a ellos Para aprender de eso Es que la cosa La cosa radica Aquí en dos aspectos Una cosa es La Casa de Quincha Otra cosa es La Junta de Embarra Que es La preparación Antes de la Casa de Quincha Que culturalmente Es un mundo Aparte También Que tiene que ver Con la preparación De ese día Por lo menos La Junta de Embarra O la Junta de Embarra O la Junta de Embarra Antes Ahí donde se aplica Ese conocimiento De conocimiento Malaga la redundancia De los materiales El saber La unión Cosas que En la Casa de Quincha No se ve Porque ya está construida Pero el antes De la Casa de Quincha Es la parte importante Que más Que construir La Casa de Quincha Es que proteger En las Juntas de Embarra Porque es la parte Inmaterial De ese conocimiento Que se sabe Y no se ha transmitido Y se va a perder Si se mueren los viejos Y no se hacen Sí exactamente Bueno Entonces eso Contesta la pregunta Que nos está realizando aquí En esta época Hay una empresa Que alguien Que se pueda contratar Para hacer Casas de Quincha Sí Mi maestro de obra Francisco Chico Vergara Ese es uno de los pocos El único Que queda haciendo Haciendo Actualmente Casas de Quincha Después de él Quizás Manuel Pero Manuel todavía No es Este señor Hasta este año Construyó La 87 Casa de él Aquí mismo En las tablas Iba a construir La 78 Pero llegó Al COVID-19 Así que Esta casa Fue la número 83 Sí porque Después de esta Construyeron Cuatro casas más Qué interesante Entonces Que este tipo De construcción Es una manifestación Cultural Tradicional Y costumbrista De los pueblos Esto Bueno Que se mantiene Y que Tenemos una Una escasez ¿No? De constructores En estos momentos El tema El tema El tema De la paja Sí lo que pasa Que la paja Para 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 el tema De hacer la pared Que es la que amarra ¿No? El material Y hace que Haya una cohesión Y al Amarrar El material Hace que La pared Se haga fuerte ¿No? Es como el cemento Con la arena Que la arena Y la piedra Crea A esa combinación Crea que se Amarra Un producto Que se amarra Bueno eso mismo Es exactamente Lo que hace La paja Pero la técnica Para la paja Para hacer La mezcla De El parro Para la pared Eso es otro proceso Que se hace En las juntas De embarra Y Lo que pasa Que la construcción De la casa De quincha No es Vamos a hacer Una casa Hoy Es un proceso Artesanal Que lleva Varios pasos ¿No? Hasta el día De las juntas De embarra Y en las juntas De embarra Tiene otros pasos Internos Que hacen Los diferentes Actores Que están Dentro De lo que Es la construcción De la casa Maestro Aquí El nombre De su maestro Francisco Chico Vergana ¿Verdad? Dice ¿Cómo se puede Contactar? Bueno yo le voy A quien Hizo eso Yo después Que cierre Esto Yo le voy A mandar El número De teléfono Perfecto Excelente Hasta yo Hasta yo Voy a hacer Un tema De 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 Grupo O Llámese Una asociación Que tenga que ver Para Reestructuración Y construcción De casas de quincha Para tratar De llevarlo A otro nivel Las casas de quincha Para que sepa Junto a las casas De cemento Hoy día Las casas de quincha Puede estar saliendo Más barato Por el tema De Que los precios De los materiales De construcción Han subido Una enormidad En cambio Para construir Una casa de quincha Tiene los materiales En el ambiente Claro En el ambiente Profesor Las casas de quincha Tienen algún factor Antisísmico Por lo menos Sí Como no Tiene varios factores Una casa de quincha Del factor sísmico Es exactamente Al usted ponerla Lo que pasa es que El esqueleto Se hace Por varas Que van Horizont Verticalmente Que vendría siendo Varas como estas Que llevan una distancia Promedio casi de De un metro Un metro y medio Una de otra Y se refuerza Con unas tiras Que fue la que le dije Que es esto mismo Que puede ser De cuatro pulgadas Para sacar dos O de seis pulgadas Para sacar cuatro Estoy hablando de diámetro Esas tiras largas No las tengo aquí Esas tiras largas Lo que hace En su momento Es que Crean un esqueleto Que al momento De Vamos a suponer Que ella está seca Pero así está Internamente dentro De las casas Si hay algún Movimiento sísmico Estas piezas Como no son rígidas Ellas pueden tener Este movimiento Y toda Presión que sale De la tierra Ella lo va absorbiendo De abajo hacia arriba Se va absorbiendo Esa fuerza Que va saliendo Y hace este movimiento Así Conocimiento ancestral Conocimiento ancestral Conocimiento ancestral De los viejos de antes Aplicado Hoy día Y sabemos Que una casa Además hay Hay un escrito En el gran terremoto En esta región En 1913 Tengo Documentado En Aquí en Herrera En el área De Monagrillo Varias casas Se cayeron Porque también Había construcciones De ladrillos Y varias casas Que se cayeron Salieron personas Golpeadas Y quebradas Pero ninguna Casa de Quinchas Salió afectada Con ese gran terremoto Entonces ya está Documentado Que las casas De Quinchas Resistieron Ese terremoto Grande que hubo En la región Y ya eso Entonces nos dice Ey La casa de Quinchas Ya está comprobado Que es antisísmica Claro que sí Profesor Bueno Aquí explicando al fondo Las notas De un violín Excelente hombre Oiga nos recuerda A esa parte Para tomar un poquito De agua Que tengo la garganta Seca Claro que sí Voy a levantarme Un momentito Bueno Como aquí están viendo El interesante tema Es un tema Que aborda Demasiado Bastante El conocimiento De los grandes maestros Los cultores Nos damos cuenta Que existen Pocos maestros En la actualidad Que se mantengan Construyendo Este tipo De casas Esto puede Deberse Al impacto Que tiene La época Moderna Y las nuevas Construcciones Los nuevos Materiales De construcción Existentes Pero Es un deber Propio De nosotros Tratar de Conservar Este tipo De tradiciones Tan interesantes Como lo son Las casas De Quinchas Hemos visto La parte Mística La parte Tradicional Todo lo que Conlleva Y el conocimiento Ancentral De cada Uno De estos Maestros De cómo Poner Cada Una De las Bases De cuáles Son las Funciones De cada Una De las Partes Dentro de Poco Vamos a Preguntarle al profesor Que queríamos Hacerle Esa Pregunta Sobre La Función Del barro Lleva Su Proceso También Aquí Todo Es un Proceso Como Usted Nos ha Comentado Entonces El barro Tiene Proceso De corte Cómo Se corta El barro Ahí Cuando Se hace La Mezcla Con La Paja Todo Eso Para Que Nos Comente De Forma Lo Que Pasa Que El barro El barro Si Como Producto De O Material De Construcción Tiene Su Forma Característica De Corte Pero Que Es Corte Es Sacarla Del lugar Donde Está Para Llevarse Entonces Como Proceso A Embarrar En La Pared La Juntas De Embarra En Si El Espíritu De La Juntas De Embarra Que Es La Parte Inmaterial Porque Estamos Hablando La Parte Material Que Esta La Parte Inmaterial Sería Cortar Esto En Menguante Para Saber De Que Va A Sacar El Líquido Para Que Me Pueda Servir La La Juntas Embarra Tiene Su Parte Inmaterial También Que Es Conocimiento De La Ayuda Mutua O Trabajo Comunitario En El Cual Para El Corte Del Barro Cuando Ya Está Listo Porque El Barro Se Prepara Se Pisa Primero Se Moja Bueno Que Tiene Un Proceso Que Es La Víspera De La Junta Embarra Que Es Donde Embarro Se Se Moja Y Se Prepara Para Dejarlo Medio Listo Al Día De La Junta Embarra Que Esa 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 Ceremonia Para Mí Todo Es Ceremonia En La Casa El Día La Junta Se Le Da Vuelta Al Barro Se Prepara Se Empieza Entonces A A Preparar A darle Vuelta Se Empieza A pisar A pisar A pisar Los pies Funcionan Entonces Como Mezcladores Mezcladores Y después Cuando ya está Lleva una Consistencia Se le echa Paja No Hay diferentes Tipos de paja Que usan Que usan En el campo Y de acuerdo A la región De acuerdo A la región Esto En Coclé Puede ser Un material En Veragua Puede ser Otro material En Herrera Puede ser Otro material En Los Santos Puede ser Otro material Quiero dejar Por sentado Que las casas De quincha No solamente Son de la provincia De Herrera Las casas De quincha Fue prácticamente A nivel Nacional Si Traspolamos En el Tiempo Puedo tomar Un poquito De agua Claro Carganta Seca Bueno El tema Está bastante Interesante Comentarle A las personas Que nos están Viendo En este momento Que dentro De poco Probablemente Maestro Aquí estaba comentando Que probablemente Tengamos que volver A rehacer La sesión Porque Instagram Nos da un laxo Pequeño De una hora Así que Volvemos a hacerlo Volvemos a hacerlo Nos conectamos Una vez se cierra La llamada Y seguimos Con este interesante Tema Bueno Continúanos Comentando Lo que nos estaba Hablando Del proceso En el tema De la tierra Este El bar Y dependiendo Del cabeza De pila Que diga Así se llama La persona Que es El que verifica Que el barro Este en una consistencia Especial Para que decir Ya Está a punto Vamos a embarrar Hasta una tercera vez Generalmente Que se le echa La paja Cuando ya Pero es un proceso O sea Esto es Procesos Por eso Que la casa De quincha Ante la casa De cemento No compite Porque Estos son Procesos artesanales Que la casa De cemento Es Mezcla Tira Pon bloque Repella Listo Listo Mira que aquí Menciono un tema Importante Los maestros Que son los que Tienen el conocimiento Hay maestros Para diferentes Cosas En los procesos De Construcción De la casa De quincha Menciónanos Algunos de estos maestros El principal Que es el maestro De obra Que es el que Para la casa Se le llama Parar casa Ese es Y ese señor También sabe de todo En el caso De Chico Ramírez Que es mi maestro De obra Mi amigo Él sabe de todos Los procesos Él De todas las juntas Que lo he visto Chico Vergara Está el maestro Repellador Ese es otro Ese es otro Que también Verifica que la gente Esté repellando El barro Como tiene que ser Está el maestro Embarrador Que ese también Está verificando Que la gente Está haciendo Las cosas Como tiene que ser Y está el maestro También En tejador Que después Que pasa el proceso De la embarra De la casa Ocho Nueve Diez días Después Mientras más días Se deje secar La casa Se vaya A En tejar Maestro Volvemos Volvemos Dentro de unos segundos